Y una vez más, para toda mi gente de México y la Unión Americana Y como dicen, buena Chiquitones de Jorge Tosquillo ¡Sabor! ¡Machapacha! 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 Oye mi tambor, oye mi tambor Oye mi tambor, oye mi tambor Oye mi tambor Oye mi tambor, oye mi tambor Oye mi tambor, oye mi tambor Oye mi tambor